El artículo publicado por el diario El País de España, la fiscal general de Estados Unidos, Loretta Lynch, acusa a las 10 federaciones de la Conmebol de recibir sobornos y pagos ilegales. Entre los presidentes de esas federaciones estaría Luis Bedoya de Colombia. Luis Bedoya, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, también estaría en una de las 164 páginas del informe sobre la corrupción que se dio a conocer este miércoles en la FIFA, según lo manifestado por el diario El País de España. En dicho listado, que han dado a conocer varios medios internacionales, se habla de quienes el día anterior estuvieron en el ojo del huracán, pero al parecer ahora con la sorpresa del nombre del dirigente nacional. Se cree que 10 jefes del deporte en Sudamérica estarían implicados por presunto cobro de sobornos por la adjudicación de los derechos comerciales de las próximas ediciones de la Copa América. El informe, hecho por la fiscal general de los Estados Unidos, Loretta Lynch, dice que la empresa Datiza habría pagado en 2013 un total de 100 millones de dólares con el objetivo de sobornar a los presidentes de las asociaciones de 10 países que hacen parte de la Conmebol. Los pagos de dicho dinero al parecer se hicieron efectivos en el 2013 con 20 millones por la firma del contrato y la misma por cada edición de la competencia. Al parecer el dinero se habría repartido inicialmente con 15 millones que recibió Eugenio Figueredo. Presuntamente se habla que Luis Bedoya recibió 1.5 millones de dólares. La revista Semana de Colombia también maneja una posible implicación de Luis Bedoya, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, en las investigaciones por corrupción en la FIFA. El diario El País de España también lo encuentra junto a los otros 10 presidentes de las federaciones suramericanas. Pero por ahora no hay información oficial por parte de la jueza de Brooklyn en los Estados Unidos.